Cuando los leones atacaron a este búfalo, es poco probable que pensaran que su cacería terminaría con una clase de vuelo. Pero el animal cornudo resultó ser tan duro que lanzó a su enemigo al cielo de un solo golpe. Estos herbívoros se niegan a ser presas fáciles. El cocodrilo acecha a su presa en el abrevadero. Entonces salta de golpe del agua turbia, asusta a su presa, la agarra con los dientes y la arrastra hasta el fondo. Normalmente este plan no falla, pero en este caso el reptil claramente no sabe con quién se está metiendo. Los búfalos se asustan de las enormes fauces que emergen repentinamente del agua y las esquivan. Pero no huyen, sino que regresan a su posición inmediatamente. Al mayor de los búfalos no le gusta que le tomen el pelo así. Espera a que el cocodrilo vuelva a atacar y devuelve al reptil al agua con una potente patada. Nunca antes un cocodrilo se había sentido como una pelota de tenis. Es poco probable que vuelva a meterse con estos búfalos. Pero este cocodrilo era todo un suertudo. Si hubiera agarrado a un búfalo, este lo hubiera sacado a tierra firme, donde hubiera empezado a pisotearlo con sus afiladas pezuñas. Para estos enormes herbívoros, solo los cocodrilos más grandes pueden suponer alguna amenaza. Una vez, un cocodrilo agarró a un búfalo por la pata e intentó arrastrarlo al fondo. El búfalo arrastró al cocodrilo hasta tierra firme, tras lo cual levantaron al reptil sobre sus cuernos en familia. Lo pisotearon y lo volvieron a arrojar al agua. Ese es un caso en el que un fallo trae solo buena suerte para un depredador. El búfalo es especialmente conocido por su valentía. Si nota una amenaza de lejos, atacará primero, en lugar de entrar en pánico. La mayoría de los herbívoros, por el contrario, son muy asustadizos. Una cebra o un ñu son más grandes y fuertes que una leona. Pero la gran gata puede hacer huir fácilmente a un grupo de estos animales. Un búfalo es otra cosa. Los depredadores pronto se dan cuenta de que se han metido con el oponente equivocado. Este animal supera a un oso en ferocidad, pero sabe luchar con sabiduría, utilizando todas sus ventajas al 100%. Parece estar contento de luchar contra el depredador que tiene a África atemorizada. El búfalo salvaje puede pesar más de 500 kilos, el doble o el triple que un león macho, y cinco veces más que una hembra de león. Cazar uno de esos gigantes se parece a asaltar una fortaleza. Las leonas rodean al búfalo e intentan hacerlo caer o llegar a sus partes vulnerables. ¿Qué harías en caso de tal asedio? ¿Entrarías en pánico? Pero el búfalo mantiene una ecuanimidad asombrosa y repele todos los ataques. Reacciona con la velocidad del rayo y se gira inmediatamente hacia el golpe. Los búfalos actúan de forma aún más agresiva que los leones, pero no es por su naturaleza viciosa. Es que el ataque agresivo es la única posibilidad de supervivencia para este búfalo, y lo entiende perfectamente. Los leones no son muy resistentes, pero su ventaja numérica les permite atacar de uno en uno y desgastar a sus presas. No les importa si el búfalo se agota en diez minutos o en media hora. Por lo tanto, solo una ruptura del cerco puede dar al búfalo una oportunidad de sobrevivir. Y si hiere a uno de los depredadores, puede enfriar su ardor y hacerle retirarse. Los carnívoros son valientes, pero si encuentran una respuesta decente, suelen dejar a su presa en paz. Porque la idea es gastar menos energía en la caza que la que se obtiene de la carne. De lo contrario, el ataque no tiene ningún sentido. Por eso, el búfalo a veces ahuyenta a los leones el mismo para mantenerlos a raya. El león macho es mucho más fuerte que la hembra, y puede incluso enfrentarse a un búfalo de uno a uno. Pero si el herbívoro es experimentado y valiente, ni siquiera dos machos leones pueden con él. El búfalo parece que está jugando con su oponente, maniobrando, rechazando los ataques y no permitiendo ser rodeado. Su arma principal son sus poderosos cuernos curvados. Tiene una parte muy ancha que le sirve de ariete en ataques. Y a ambos lados hay puntas afiladas que pueden desgarrar incluso la piel dura de un rinoceronte, por no hablar de la de un león. Este macho puede pesar alrededor de 250 kilos. Pero el búfalo lo lanza fácilmente hasta una altura superior a la humana. El león está conmocionado, y para otros depredadores esto es una gran lección. Nadie quiere experimentar algo así. A veces se necesita una docena de leonas para enfrentarse a un solo búfalo. E incluso entonces, el herbívoro tiene la oportunidad de sobrevivir y contraatacar. Sin embargo, la principal ventaja del búfalo es su rebaño. Son los búfalos quienes acuden al rescate de sus familiares, lo que no suelen hacer otros herbívoros. ¿Puedes presumir de tener amigos que ataquen enfurecidos a los leones para defenderte? Los búfalos también pueden asustarse y huir de la amenaza. Pero si vuelven y acuden en ayuda de un búfalo rodeado de leones, esta batalla tendrá un aspecto épico, como una batalla del Señor de los Anillos. Los búfalos rompen el cerco de los depredadores, atacándolos por la retaguardia y los flancos, y dispersando literalmente a los enormes gatos con fuertes golpes. Así la familia de búfalos se reúne en un final feliz. La espartana África rara vez le ofrece un final feliz a sus habitantes, pero este es uno de esos casos. O tal vez simpatizaste con los leones que se quedaron sin cenar y además con las costillas rotas. Responde en los comentarios. A veces, los búfalos incluso obligan a sus enemigos a trepar a los árboles. Todo para darles una lección. Es mejor no meterse con los búfalos. La leona probablemente lo recordará bien, ¿no te parece? Existe una rara grabación del enfrentamiento de dos ejércitos. Una pequeña manada de leones y una enorme manada de búfalos. Está claro que los leones trataron de provocar el pánico en los búfalos para luego poder luchar contra los más débiles y masacrarlos. Pero no funcionó. La manada se unió y empujó a los depredadores hacia el río. Ahora los leones habían asumido la posición de defensa. Y los búfalos los asustaron y los persiguieron uno por uno. Es sorprendente la rapidez con la que el depredador y la presa cambiaron de lugar. Como resultado, los búfalos no arrojaron a los leones al río y no pudieron pisotear a ninguno de ellos. Pero los leones estaban prácticamente al borde y apenas lograron escapar. La disputa entre los búfalos y los depredadores dio lugar a un episodio único en el que los búfalos rescataron a un macho herido. Este había invadido territorio ajeno para apoderarse de él, pero le superaban el número. Los dos machos, que eran los dueños de la zona, dominaron al forastero. Se defendió furiosamente, pero los colmillos de sus enemigos ya se habían cerrado alrededor de su garganta. De repente, los búfalos se involucraron. Alejaron a los leones de su víctima y salvaron la vida del macho herido. Uno de los búfalos incluso dio una ligera patada al león herido como si le dijera «No te relajes, no nos gustas». Solo queríamos darles una lección a estos dos. Los búfalos dejaron al macho herido en paz y le permitieron marcharse en busca de otro lugar para vivir. Quizá algún día veamos a un león luchando en el mismo bando que los búfalos contra las hienas. Eso sería genial. Sin embargo, tal vez esos búfalos tengan síndrome de estrés postraumático y no puedan aguantar de ver cómo los leones estrangulan a alguien aunque sea otro león. ¿Cuál crees que fue la motivación de estos búfalos? Comparte tu opinión en los comentarios. Los mayores y más fuertes depredadores terrestres del planeta son los osos. Pero incluso este animal debe huir despavorido cuando se topa por error con un bisonte. Estos gigantes son parientes de los toros. El oso pensó que sería capaz de asustar a la manada y sembrar el pánico entre los bisontes para luego atacar al rezagado como hacen los lobos. Pero el oso definitivamente sobreestimó su fama. Los bisontes no están impresionados con él. Los enormes animales atacaron juntos al depredador y lo ahuyentaron. El oso debió correr mucho más de lo que lo perseguían, por si acaso. No es muy valiente, pero sí inteligente. ¿No crees? Y si quieres saber más sobre los bisontes, escríbelo en los comentarios. Si crees que los búfalos solo son valientes contra los animales más pequeños, te equivocas. Tampoco les importa luchar contra oponentes más fuertes. Si estás paseando por África y te encuentras por casualidad con un rinoceronte que se comporta de forma pacífica y tranquila, no te relajes. Es que aún no te ha visto. Este animal tiene una vista tan pobre que solo se da cuenta de la presencia de otro animal si lo tiene a unos metros de distancia. Y eso le asusta. Es como si estuvieras caminando por la calle cuando, de repente, de la nada, aparece otra persona a tu lado. Da miedo, ¿verdad? El problema es que un rinoceronte asustado es un rinoceronte enfadado. Con un peso de hasta 3 toneladas puede permitirse atacar a cualquiera. Por cierto, si quieres ver las batallas más épicas con este animal, escribe en los comentarios. El búfalo y el rinoceronte pueden parecer rivales iguales, pero no lo son. El búfalo es alto por sus largas patas nada más. El rinoceronte es 5 veces más pesado y varias veces más fuerte. Sin embargo, el búfalo puede resistir su monstruoso empuje durante unos segundos y empujar a su oponente hacia atrás. Es como si pudieras parar y apartar con las manos una moto que viene de frente. Por supuesto, el rinoceronte consigue superar al búfalo después de un tiempo, pero se ha equivocado de oponente. Cualquier otro animal ya habría intentado huir. Este búfalo no solo se levanta cada vez, sino que lanza un contraataque. Sus hermanos le ayudan, distraen al agresivo rinoceronte, atacándolo por los flancos. Finalmente, el grupo de búfalos consiguió repeler el ataque del rinoceronte. Aunque el principal defensor sufrió graves heridas internas, sobrevivió a los aplastantes golpes del rinoceronte que podrían haber arrancado un árbol con raíces y todo. Fíjate, la piel del búfalo resistió incluso las puñaladas de los cuernos. ¿Esa prueba de balas o qué? Tal vez los científicos deban examinar más de cerca su estructura para crear una nueva generación de Kevlar. El exceso de energía y la agresividad tienen que gastarse en algo. En la naturaleza, el búfalo o el toro deben proteger a la manada. Pero en la ciudad o en el campo, rodeado de gente, tienen que encontrar otras formas de desahogarse. Para ello, le dieron al gigantesco animal un automóvil vacío para que lo destruya. Es un espectáculo sorprendente, ya que el animal levanta con sus cuernos una pieza de metal tres veces más pesada que él mismo. El bovino lo golpea con fuerza, dejando abolladuras del tamaño de la cabeza de un adulto. El parachoque sale volando, los componentes se rompen, la carrocería se dobla. Si hubo una oportunidad de arreglar el vehículo antes del encuentro con el animal, ya no. Ahora sirve solo para venderlo por chatarra. Este auto es como un saco de boxeo para un gran bovino. ¡Qué linda manera de pasar el tiempo! Cuando una manada de búfalos se acercó a un abrevadero, un enorme hipopótamo salió de repente del agua. Estos animales agresivos tienen evidentes problemas de control de la ira. Pero no intentes insinuarles una terapia, eso solo les enfada aún más. En cuanto un forastero entra en el territorio de un hipopótamo, el animal entra en una especie de frenesí. Con un peso de hasta tres toneladas, armado con colmillos casi tan largos como el brazo de un adulto y protegido con una gruesa y densa piel, el hipopótamo causa pánico en otros animales y puede ahuyentar a cualquiera, excepto al búfalo. Si una familia tiene sed, tendrá su agua. El líder distraerá al agresor y los demás le apoyarán. Dominic Toretto estaría orgulloso de estos animales con cuernos, pues conocen el valor de la familia. Un enorme oso pardo salió del bosque para atrapar a una vaca doméstica. Subestimó a las vacas. No solo no se asustaron, sino que salieron al encuentro del oso con todo el rebaño. Como resultado, el depredador tuvo que escapar, a causa de una vaca doméstica común y corriente. El tigre es uno de los pocos depredadores del planeta que puede enfrentarse a un búfalo adulto de uno a uno. Este enorme gato es incluso más fuerte que un león y puede romper el cuello de un búfalo con un golpe de su pata. Durante el ataque realiza un truco marcial muy complejo. Se lanza sobre el cuello y da una voltereta en vuelo. Eso sí que es acrobacia. El objetivo de la maniobra es derribar al búfalo a pesar de su doble ventaja de peso. El plan tuvo éxito. El tigre se colgó de la víctima y ya había llegado a la garganta. El cuello no se rompió, pero el búfalo solo tuvo unos minutos para luchar desesperadamente. Al menos, eso es lo que pensaba el tigre. Pero no sabía con qué búfalo se estaba metiendo. Y no era la fuerza de este animal, era el hecho de que tenía amigos leales. Había un grupo de estos búfalos cerca y el tigre pensó que todos estos herbívoros escaparían por miedo. ¡Error! Intentaron liberar a su hermano. Sin embargo, el tigre no solo fue capaz de defender a su presa, sino que incluso luchó contra los búfalos y los persiguió. Ese fue un momento decisivo. Resultó ser un truco táctico. Los búfalos solo habían fingido estar asustados para que el tigre soltara a su presa. Y cuando el gato rayado empezó a perseguirlos, los toros se volvieron de repente para contraatacar. Fueron en un ataque frontal para pisotear a este depredador. El tigre tuvo que huir. Desgraciadamente, el astuto plan de los búfalos funcionó con demasiada lentitud. Las heridas del búfalo eran demasiado graves, por lo que el gato rayado se quedó su almuerzo. Pero es poco probable que vuelva a acercarse a esta manada. Estos búfalos son expertos en táctica y estrategia. ¿Quién sabe qué trampa idearán para el enemigo la próxima vez? Los animales herbívoros con cuernos suelen luchar con sus familiares cercanos o lejanos. Por ejemplo, puede haber un duelo entre un buey almizclero y un yac. Los bueyes almizcleros y los yacs son animales bastante raros, con un hábitat limitado. Sus enormes cuerpos jorobados pueden hacer que parezcan torpes, pero no hay que subestimar la monstruosa fuerza de estas criaturas. Los bueyes almizcleros se encuentran en el norte de Eurasia y América. Son parientes bastante lejanos de los toros comunes. Los yacs, en cambio, son genéticamente más cercanos a ellos. Viven en las regiones montañosas de China y otros países de la región del Himalaya. Según una ley de la biología, cuanto más se adentra en las zonas climáticas más frías, más fuertes y grandes son los animales locales. No es de extrañar, pues, que los bueyes almizcleros pesen hasta 400 kilos y midan alrededor de 1,5 metros a la cruz. Mira cómo este buey almizclero hace pedazos un tronco del tamaño de un hombre solo para entrenar. Con cada golpe, salen volando enormes trozos de madera. El buey almizclero corre hacia el objetivo a la velocidad de un proyectil. Y eso teniendo en cuenta que el animal solo se está divirtiendo. Pero, sorprendentemente, el duelo entre el buey y el yac parece inesperadamente noble. A diferencia del brutal rinoceronte, que trata de atravesar a su presa con repetidos golpes de puñalada, los dos bovinos se enfrentan en un ataque frontal y simplemente tratan de superar al otro sin violencia innecesaria. Parece que es una especie de deporte para ellos. Al fin y al cabo, no están compitiendo por las hembras, un lugar en la manada o el territorio. Tal vez, para ellos sea un entretenimiento. ¿Qué te parece? El leopardo de las nieves es uno de los pocos animales que puede dominar a un yac. Este gato es más pequeño que un tigre o un león, pero también posee una enorme fuerza y agilidad. Esta vez, sin embargo, el depredador moteado se metió con el enemigo equivocado. Atacó a una cría de yac, pensando que era una presa fácil. La cría estuvo a punto de rendirse, pero su madre no tuvo miedo de los colmillos y las garras del enemigo. Los yacs son animales muy grandes. Los machos pueden pesar hasta una tonelada y medir hasta dos metros. Las hembras son mucho más pequeñas, pero su tamaño también es impresionante. Esta madre se lanzó al ataque y extremadamente rápido recuperó su cría. El leopardo de las nieves estuvo a punto de ser pisoteado por sus afiladas pezuñas y tuvo que huir en busca de una presa con menos temperamento y sin poderosos cuernos. Hay regiones de Asia y África en las que los bovinos silvestres comparten los pastos libres con los domésticos. Y a menudo surgen los conflictos entre ellos. Curiosamente, el hecho de vivir cerca de los humanos no ha ablandado en absoluto al búfalo doméstico, que da una seria batalla a su primo salvaje. Mira con qué seguridad él hizo retroceder a su rival. Una fuerza sin límite que no se espera de un animal doméstico. Y debería hacerse. Estos animales pasan mucho tiempo en campo abierto, por lo que tienen que repeler los ataques no solo de otros búfalos no invitados, sino también de depredadores. Así se forja el temperamento. El búfalo se dio cuenta demasiado tarde de que se había equivocado de oponente cuando llegó a este pasto. Esperaba conseguir deliciosa hierba y quizás algunas hembras nuevas. Pero en su lugar, recibió unos golpes demoledores. El doméstico no solo empuja al búfalo salvaje, sino que le golpea en la zona del cuello con sus cuernos. Ambos animales corren peligro, ya que se aferran el uno al otro y pueden herir gravemente sus ojos con las puntas afiladas de sus cuernos durante la lucha por el poder. Afortunadamente, esto no ocurre. Los animales se golpean unas cuantas veces y mientras tanto las hembras esperan con interés el resultado de la pelea. ¿A quién crees que apoyan? El duelo entre los dos gaures es especialmente espectacular. Este es el nombre que reciben los miembros más grandes de los bovinos. Pueden pesar hasta dos toneladas y medir más de dos metros de altura a la cruz. Viven en regiones tropicales de Asia, por lo que tienen el pelaje corto. Cada uno de sus músculos que parece de acero bajo la piel se estira como una cuerda cuando dos machos se unen en una pelea. Luchan e intentan evitar los duros golpes con sus afilados cuernos, pero se embisten mutuamente con la cabeza y arrasan con todo lo que encuentran a su paso durante el duelo. No es de extrañar que incluso los elefantes jóvenes de la India se vean superados por un gaur con su empuje y capacidad de lucha. El animal cornudo puede empujar a un elefante joven a lo más profundo de la selva para pastorear libremente en un amplio campo. Solo un tigre puede suponer una amenaza para un gaur. Pero si el gran gato no consigue pasar desapercibido, tendrá que retirarse. De lo contrario, los cuernos del gaur demostrarán que es mejor meterse con otro. ¿Con qué pudieron sorprenderte estos animales? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para que te veamos más a menudo.